Yo no conozco fuera de la ciudad Y ahora me dices que pa' Europa va Pues ni pedo me pongo a ahorrar Para juntos irnos a viajar Tus papás te dicen que no Y quizás tenga razón Porque ahora no tengo nada Más que mi triste corazón Yo tan de barrio Yo tan de barrio Y tú de frac privado Yo visto ropa usada Y a ti te gusta vestir de prada Tú escuchas puros grupos finos Y a mí me gustan los corridos En tu cuello Cuelgan joyas caras Y yo no salgo de mi esclava Yo me la rifo en el camión Mientras que tú andas En un trocón Todo eso no nos va a cambiar Tú y yo nos vamos a amar Yo tan de barrio Yo tan de barrio Me gusta Me gusta Que encajemos también Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Gracias por ver el video